¡Buenos días, Omnón! ¿Qué estás haciendo? No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate. ¡Uy! ¡La tetera, Omnón! ¡Cuidado! ¡Eh! Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta. ¡Sí, Omnón! Parece que te han robado el trocito de nata. Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho. ¡Eh! ¡Qué suerte, un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres, pobre Omnón! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Omnón, que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno, otra vez! Este bichito es un poco travieso. ¡Venga, hombre, devuélveselo! ¿No ves las ganas que tiene de comerlo? Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa. ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre, Omnón, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Omnón, el bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¡¿A dónde se va? ¡Está encima del cuadro! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Venga, corre! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¡¿Dónde se habrá metido? ¡Uy! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, Omnón! ¡No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate! ¡Uy! ¡La tetera, Omnón! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta! ¡Sí, Omnón! ¡Parece que te han robado el trocito de nata! ¡Hm! ¡Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho! ¡Ey! ¡Qué suerte un caramelo! ¡Ey! ¡No lo quieres, pobre Omnón! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Omnón, que ya lo... ¡Ey! ¡Pero bueno, otra vez! Este bichito es un poco travieso ¡Venga, hombre! ¡Devúlveselo! ¿No ves las ganas que tiene de comerlo? Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre, Omnón, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Omnón, el bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¡¿A dónde se va? ¡Está encima del cuadro! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¡¿Dónde se habrá metido? ¡Uy! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Oh, mira! ¡Aquí está Omnón! ¡Hola, Omnón! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Un lápiz? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué será lo que va a dibujar! ¿Alguna idea? ¡Ah! ¡Esto parece una base! ¡Mmm! ¿Un techo? ¡Uuuh! ¡Un ático con ventana triangular! ¡Una ventana rectangular ahí! ¡Una puerta! ¡Y otra ventana rectangular! ¡Escalones! ¡Y una chimenea! ¡Sí! ¡El lápiz dibujó una casa! ¡Guau, Omnón! ¿No es algo increíble? Pero se ve incompleta. ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, Omnón! ¡Piensa! ¡Ajá! ¡Construyamos la casa! ¡Así es! ¡Primero colocaremos la base! ¡Ahora agregamos los escalones! ¡Sí! ¡Hagamos la pared! ¡Yujú! ¡Ahora para el techo pondremos tejas rojas! ¡Sí! ¡Y no olvidemos las ventanas! ¡La del ático primero! ¡Oh, mira! ¡La chimenea! ¡Sí! ¡Y ahora las otras ventanas! ¡Y no podemos olvidar la puerta! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Se ve increíble, Omnón! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Falta una cosa más! ¡En el jardín! ¿Qué será? ¡Sí! ¡Falta el árbol! ¡Vamos a ponerlo! ¡Del lado derecho! ¡Perfecto! ¡Y unos arbustos! ¡Sí! ¡Esta imagen ya está completa! ¡Adiós! ¡Hola, Omnón! ¡Te ves un poco perdido! ¡Mira! ¡Es un lápiz! ¿Qué hace aquí? ¿Está dibujando algo? ¿Es un avión? ¿Es un Superman? ¿Es un pájaro? ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Rosa y amarillo! ¡Omnom! ¡Está volando! ¡Mira! A los pájaros les encanta volar por el cielo y viven en las copas de los árboles, donde hacen un nido que llamarán su hogar. ¡Ahora sigamos, Omnón! ¡Oh! ¡Es el lápiz otra vez! ¿Qué está dibujando ahora? ¿Un círculo y un triángulo? ¿Un dinosaurio? ¿Un pollo? ¡Oh, qué tonta! ¡Es un pez! ¡Los peces viven en el agua! ¡Les encanta nadar en los océanos, los mares y los ríos! ¡Oh! ¡Cuidado, Omnón! ¡Trata de no chocar con cosas! ¿Es una flor? ¡El sol! ¡Con piernas! ¿Una serpiente? ¿No? ¡Ah! ¡Es un... ¡Oh! ¡Un león! ¡Oh! ¡Cuidado, Omnón! ¡No te le acercas mucho! ¡No queremos que te coma para su merienda, ¿verdad? ¡El león es el rey de la selva! ¡Y vive en una cueva que se llama su guarida! ¡Ah! ¡Oh! ¡No te preocupes, Omnón! ¡Su rugido es peor que su mordida! ¡Mira, Omnón! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es para ti! ¡Vámonos de aquí! ¡Estás volando! ¡Mira qué bien, Omnón! ¡Hasta luego! ¡Hola, Omnón! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Uh! ¡Qué sombrero tan peculiar! ¡Es gigante! ¡Es un sombrero mexicano! ¡Así es! ¡Qué lindo sombrero, Omnón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Un gorro hecho de almejas! ¡¿Dónde estás, Omnón?! ¡Parece que en una playa! ¡Es el gorro perfecto para la playa! ¡Uh! ¡Es Omnelli! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Qué sombrero tan lindo! ¡Es como una corona o una tiara! ¡Y brilla! ¿Ahora quién está usando el sombrero? ¿Será Omnón o tal vez Omnón? ¡Así es! ¡Es Omnelli! ¡Y es un hermoso sombrero púrpura! ¡Igual que las sillas y cortinas! ¡Uh! ¡Parece que Omnelli quiere ser detective! ¡Está usando un sombrero de detective! ¡Qué interesante! ¡Guau! ¿Qué es eso, Omnón? ¡Tienes un sombrero azul! ¡Es un sombrero de superhéroe! ¡Oh! ¡Mi héroe! ¡Uh! ¿Qué sucede ahora? ¡Tienes un sombrero de mago! ¿Vas a hacer un truco de magia? ¡Qué emocionante! ¡Tadá! ¡Es un huevo! ¡No puede ser! ¡El huevo se abrió bajo el sombrero! ¡Es un pollito! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hey! ¡Son Omnón y Omnelli! ¡Hoy están en casa! ¡Porque en casa está la diversión! ¡Les gusta hacerse jugar retas entre ellos! ¡Y jugar juegos como las traes! ¡Escondite! ¡Es muy divertido estar en casa! ¡Y hay muchas cosas que hacer! ¡Por ejemplo! ¡A Omnelli le encanta ver la tele! ¡Le gusta ver programas graciosos! ¡Y sus caricaturas favoritas! ¡Pero no deberías ver tele todo el día! ¡No es muy bueno para ti! ¡Hay muchas otras actividades que podemos hacer! ¡Por ejemplo! ¡Ejercicios! ¡Omnom hace sus ejercicios diarios! ¡Es muy bueno para tu salud! ¡Él hace sus pesas y corre y escala las escaleras! ¡Le hace bien a tu mente también! ¡Realmente te despierta y te hace sentir feliz! ¿Qué más podemos hacer, Omnom? ¡Qué gran idea! ¡A Omnelli le encanta leer libros grandes! ¡A Omnom también le gusta leer! ¡Le gustan los libros de cómics! ¡Y a ti! ¡Qué clase de libros te gusta leer! ¡La lectura es genial para ti! ¿Qué hacemos ahora, Omnom? ¡Qué gran idea! ¡Podemos cantar! ¿Por qué no? ¡A Omnelli le encanta cantar en casa! ¡Puede hacerlo todo el día cantando sus canciones favoritas! ¡Y Omnom puede incluso bailar junto a ella! ¡Yupi! ¡Pensemos en más cosas divertidas que podemos hacer en casa! ¿Qué tal si... ¡Uh! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Podemos jugar videojuegos en la computadora! ¡A Omnom le encanta jugar videojuegos! Pero no es bueno jugar durante muchas horas. Así que pensemos algo más. ¡Sí! ¡Hagamos manualidades! ¡Es una excelente actividad! ¡Fantástico! ¡Mira! ¡Omnom está creando algo! ¡Me pregunto qué será! ¿Un corazón? ¡Uh! ¡Mira! ¡Pegamento! ¡Lo está poniendo en el papel! ¡Estás haciendo una imagen genial! ¡Uh! ¡Brillantina! ¡Y Omnelli se animó también! ¡El arte es una gran opción para divertirnos por nuestra cuenta o con amigos! Así que ejercicios, leer libros, bailar, manualidades... ¡Son cosas geniales para hacer en casa! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cuidado! ¡Buenos días! ¡Gracias!